Hola a todos, en este vídeo estudiaremos las señales senoidales. ¿Pero qué es una señal senoidal? Para comprender qué es una señal senoidal, debemos de entender que es una señal alterna. En el vídeo anterior vimos señales constantes, es decir, señales que no varían con el tiempo. Se conoce como señal alterna aquella que sí que varía con el tiempo. Una señal senoidal será una señal alterna cíclica con un período de 2pi, tal como muestran las señales X1 y X2 que se ven en pantalla. Estas señales están caracterizadas por su amplitud, frecuencia angular, frecuencia y fase. Vamos a resolver el siguiente circuito compuesto por una fuente de tensión senoidal, una resistencia y una bobina. Este circuito está compuesto por una única malla y la señal de tensión no tiene desfase. Resolviendo la malla, vemos que la tensión de la fuente es igual a la suma de las caídas de tensión de la resistencia y de la bobina. Operando en la ecuación de la malla, vemos que los conocimientos matemáticos se complican para su resolución. Para simplificar los cálculos, podemos transformar a dominios fasoriales variables. Gracias a este cambio, toda tensión o corriente de un circuito pueden describirse mediante una magnitud y una fase, siempre y cuando tengan la misma frecuencia. Los elementos pasivos también pueden tratarse en el dominio fasorial. Para ello, se determina la impedancia. Esta se define como la razón del voltaje fasorial y la corriente fasorial. La impedancia se mide en ómnios y está compuesta por la componente real o resistiva y por la componente imaginaria o reactiva. En general, se conoce como resistencia a R y reactancia a X. La impedancia para una resistencia es igual a su resistencia en ómnios con una fase de 0 grados. Para una bobina, la impedancia será la frecuencia angular por la inductancia con un desfalse de 90 grados. Y para los condensadores, esta será la inversa de menos la frecuencia angular por la capacidad con una fase de 90 grados. Las impedancias pueden asociarse siguiendo las combinaciones que se han establecido con las resistencias. Para terminar esta clase, vamos a resolver este ejemplo. Tenemos una malla formada por una fuente de tensión, una resistencia, una bobina y un condensador. Si analizamos la malla, podemos observar que la intensidad será la misma para cada uno de los elementos que la componen. Para conocer el valor de esta intensidad, el primer paso a realizar es calcular el valor de las impedancias para la resistencia, la bobina y el condensador. Conocidas las impedancias, pasamos a forma fasorial la tensión de la fuente. Resolviendo la malla, vemos que la tensión de la fuente es igual a la suma de las que hay de la tensión de las resistencias de la bobina y del condensador. Operando esta ecuación, podemos despejar la corriente. Y para terminar, tomando valores numéricos, calculamos el valor de la intensidad. Y con este ejemplo terminamos la clase de señales senoidales. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! 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 Gracias.